Rexona, la marca número uno en desodorantes, ahora en jabones. Rexona, no te abandona. Rexona, no te abandona. A veces casi te odio, estás con él pensando en mí. Tu amor dispara mi insomnio, entre ansiedades que hay en el diván. A veces casi te como, estás conmigo y en otro lugar. Tu amor dispara mi insomnio, y mañana será tu vida sin una. No te abandona. No te abandona. No te abandona.